Quería agradecer en primer lugar a todos los que se acercaron a participar, las nenas que se han acercado a participar, hubo más de 20 nenas que participaron en el evento, en el desfile, y también muchas familias, familia con su reposera, con su equipo de mate, disfrutando el evento, la verdad que fue un día espectacular, se prestó el día, muchos chicos, y no fue solamente chicos del barrio nuestro, hubo chicos de otros barrios que también participaron en el desfile, las nenas, los chicos jugaban, le hicieron juegos, bueno, todo para que los chicos se entretengan, y la familia también disfrutó el evento, que eso fue bueno cuando la gente te dice los felicito, que bueno esto que hacen por los chicos, viste, eso te llena con más ganas de seguir trabajando, y bueno, nosotros después les servimos un refrigerio a los chicos con cosas dulces, después jugo porque hacía mucho calor, y también compartieron las cosas dulces la familia que estaba, salimos con bandeja a donde todo el predio que había familia, nos acercamos a compartir, y que nos decían, dice, ¿por qué a nosotros si es para los chicos? No, acá es para todo, mientras alcance es para todo, así que, bueno, ahí se eligieron la reina, mi simpatía y mi elegancia, la verdad que la gente se quedó impresionada, porque dice, qué bueno esto, todo, viste, las nenas tuvieron todas sus cosas, contenta, no, la verdad que estuvo hermoso, y le agradezco a todos los que se hicieron presentes a compartir esto, y también quiero agradecer a dos presidentas vecinales que fueron de jurado, que no eran del barrio, lo hicimos así para que no haya problema, a Ana Rodríguez, de barrio Amelo, y a Carmen Amado, de Centro 4, por ser el jurado y compartir con nosotros. La verdad que estamos muy contentos, y por todo lo bueno que se hace, ¿no?, y que la gente valora lo que uno hace. Nosotros lo hacemos con muchas ganas, con muchas ganas de trabajar, y quiero agradecer a mi grupo que ayer estuvo trabajando, algunos no estuvieron por aquí problema, pero bueno, al grupo, que le pusimos todas las ganas, todas las ganas, nadie se cansó, todos felices, contentos por lo que hicimos, y bueno, a seguir trabajando por el barrio, y agradezco a todo este gran equipo de trabajo que tengo, que me lo demuestra día a día que emprendemos algo. Y bueno, agradecerles a todos, y que ahí las fotos lo van a decir, con lo que tenemos, hacemos algo. Muchas gracias, Víctor.